Un hilo me estaba dando encima de un asfalto Fue palma la goa Y no sabo 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 Vamos a tener un puto umpaloompa Que mierda es esta tío La habia hecho en una jugada de 2.000 de pula y convirti en una de menos 20 Tío pero que mierda tío Te lo juro que pensaba que habia muerto tío Es que ha saltado como si Que le ha atravesado como si fuera un puto queso aguda tío 88 en 6